Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, soy Carlos, el día de hoy les traigo la segunda parte de las 5 mejores armas de Valorant y en la edición del día de hoy les traigo subfusiles, armas de corto alcance pero muy rápidas, ideales para corta distancia casi como una escopeta pero más rápido y con menos daño por bala, pero eso lo voy a explicar en el video así que sin nada más que agregar comenzamos El mejor subfusil del juego sin duda es el Spectre, basta con leer sus especificaciones para darnos cuenta de que es un arma muy poderosa además quisiera recalcar que es el arma con uno de los retrocesos más controlables del juego pareciera que a larga distancia podría perder su eficiencia, más bien dicho a media distancia por lo que es un subfusil pero a pesar de eso es muy fácil matar a un enemigo a una distancia de 30 metros y a 40 metros todavía sigue siendo controlable, es un arma muy dinámica que puede funcionar de varios rangos obviamente ya arriba de 40 metros no la recomiendo pero sí que es un arma muy dinámica que mata muy rápido es una de las ventajas que tiene, a distancia corta mata muy rápido y el retroceso no es difícil de controlar al contrario a veces es tan fácil de controlar que terminas sobrecompensándolo porque con otras armas necesitas compensar más el retroceso y al acostumbrarte a esas armas como es la Phantom o como son la Vandal que son los rifles de asalto que por lo regular tienen más retroceso o al menos para mí han sido las armas que más trabajo me ha costado controlar cuando agarro la Spectre a veces sobrecompenso el arma sobrecompenso su retroceso y pierdo las balas es importante hallar ese punto de equilibrio con esta arma ¿por qué? porque puedes sobrecompensarlo o puedes confiarte y no compensarlo nada y se te pueden ir todas las balas para arriba pero como pueden ver no es difícil controlar el arma eso es uno de los puntos fuertes para empezar es muy fácil de controlar además de que tiene una cadencia muy alta entonces ya con eso tú tienes un arma que te garantiza que a corta distancia no vas a tener problemas para matar a un enemigo un arma muy dinámica y sobre todo barata entonces en el aspecto económico te ayuda bastante ¿por qué? pues porque puedes guardar más dinero para comprarte un rifle o un sniper para la siguiente ronda es importante que se maneje bien el dinero y de ese modo puedas tener ventajas sobre el equipamiento del enemigo tienes más habilidades, tienes más posibilidades de ganarles tienes más recursos para combatirlos y las ventajas que te da el Spectre es de que dispara muy rápido es un arma muy precisa y es barata entonces ya con eso tú tienes un arma con la que puedes llevar toda la partida y defenderte bastante bien contra otras armas entonces eso es todo por el día de hoy amigos espero que les sirva mucho esta pequeña guía para escoger sus armas después haré una guía de cómo usar cada una de cómo es recomendable usar cada una necesito aprender un poco más para poder explicárselos de forma más clara pero recuerden lo de siempre tomen cobertura y tomen un buen ángulo para disparar traten de tomar siempre el ángulo de la izquierda porque de ese modo ustedes ven primero el hombro de su enemigo y pueden predecir su movimiento espero que les haya gustado mucho este video no olviden darle like y suscribirse si les gustó el video para enterarse de más contenido nuevo los dejo con los clips nos vemos en el próximo video un enemigo ganan los atacantes creí que tenían algo más que ofrecer que todas